Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesús, Dios de todo el universo, santo e incomparable, una vez más me acerco a ti para darte honor y gloria por tus bendiciones sobre mi vida y los que amo. Tú eres digno de todos los honores y todas las bendiciones, ya que eres grandioso y maravilloso, eres perfecto y todopoderoso. Al contemplar este cielo iluminado por tus estrellas, no puedo evitar pensar en tu majestad divina. Cuando siento el acogedor silencio de esta noche, no puedo evitar llenarme de una paz que solo es posible que venga de ti. Tú sabes que hay actitudes que no nos hacen bien y debemos transformarlas. Para eso necesitamos que tu gracia se derrame sobre nosotros, que venga a fortalecer nuestra relación familiar. Amo a la familia y deseo verlos felices cada día. Te pido por aquella persona que está desorientada, por aquel que no es escuchado. Haz Señor obras grandes en nuestra familia, comunidad de iglesia, para que sigamos viviendo unidos y superando juntos toda dificultad. Te pido que me ayudes a limpiar lo que tengo en mi interior. Hay algunos sentimientos que no me dejan ser fiel a tu palabra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.